No te vayas, al regreso te contamos el resultado del reto. No te vayas. No te vayas. Y es el momento en que ustedes conozcan el resultado del reto. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Pero como tuvieron 28 llamados de atención por el mal uso de los micrófonos... No te vayas. 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 Sí. Ya, ¿a partir de cuándo? A partir de cuándo? ¿Ahorita? Ahorita este segundo. ¿Ellos qué? ¿Ese segundo? Todo lo que dijiste. No puedes hablar Abusaré No puedes También si el sonido es de Es hablar No puedes ser tonidos Porque tonidos Son ronitos No puedes hacer nada Te dejo en paz para que te las vienes Después ¿Qué le pasó a la Romy? No sé, no me dijo Si no, grande me lo pensé que la gran mano le retó de algo Y por eso ya no quería hablar Pero mejor para mí ¿Por qué? Porque puedo abusar ¿Cómo abusar? O sea, hacer cosas que ya no puedo decir nada Romy, ¿por qué le gusta estar tan flaca? A veces me da impresión de que tiene problemas de bulimia o anorexia Pero no, porque nunca ha vomitado Ni nunca se ha metido el león Ni nunca, o sea, come Es un metabolismo Porque cuando ahí entro, estaba como estaba ahorita Un poquito más Estaba más, estaba bien O sea, estaba bien Cuando comió, se engordó Bajó El segundo día estaba perfecta como yo la conocí Y ahí como se bajaba Le gustaba Le gustaba Le gustaba estar flaca Le gustaba que se me dé hueso acá Y yo, ay, le dije Pucha, yo le hice mi opinión Pero al final se veía No Yo me gusta que seas más rellenita Estás muy flaca Yo cuando lo hice Yo cuando lo hice O sea, se te ve más mujerona Soy más llamativa que flaca No, me detesto estar flaca A mí me gusta estar rellenita Con la pechuguita Con el potito Con la cinturita Y las piernas gruesas Para los tacos Las piernas gruesas No te haces ahí Porque Ica acaba de quedar Ay, sí Romina ¿Qué le pasó? ¿Está con Leito? Romina, no puedes hablar Vamos adentro Porque si no después Nos pegan No quiero mal las interpretaciones Mejor vamos No, no se me pegan No, por si acaso Vamos Yo me quedo acá Tomando sonura Ok Por eso la mosca Prefiero evitar Yo no pude pegar Un puto ojo Pensando en que Debe entrar la comida Mierda ¿Qué pasa? No puede hablar